Con las disculpas del caso y habiendo superado algunas dificultades de conectividad, volvemos a la transmisión en vivo del sorteo de los expedientes para la emisión de las opiniones y le habíamos cedido la palabra a la actuaria para la práctica de la diligencia, entonces se le contiene nuevamente la dirección de esta diligencia. En el día de la fecha se procederá al sorteo de 13 expedientes que se hayan en estado de resolución, 2 para acuerdos y sentencias y 11 para autos interlocutores. En cuanto a las características de sorteos anteriores, en acuerdos y sentencias el doctor Fernando Benítez y el doctor O'Fallodoy igualan 9 expedientes y el doctor Alexi Barreto 10 expedientes. En cuanto a autos interlocutores, los tres magistrados cuentan con igual cantidad de expedientes y suman 35 expedientes cada uno. Procedemos liberamente al sorteo de dos expedientes para el dictamiento de acuerdos y sentencias, para lo cual se procederá a la individualización de los ritmos y a la afirmación de la remoración correspondiente. En el expediente número uno corresponde a Freire Díaz y Ángel Alfonso contra Marcilín Sabómez de Ayuda de Díaz sobre los bucafiones. En el expediente número dos, Enrica Mancio Gaona contra Ángelo Granadera Wigersin S.A. Sobrecobre guaraníes en diversos conceptos laborales. En el expediente número dos. En el expediente número dos. Teniendo en cuenta que el doctor Alexi Barreto tiene mayor cantidad de expedientes y los campos de líneas uno y dos. En el expediente número dos. El número dos. El primer opinante es el doctor Osvaldo Buedoís. Ingresa la bolita tres para que nos vea el segundo y tercer opinante. El número uno. Segundo opinante, doctor Fernando Buedoís. Y tercer opinante, el doctor Alexi Barreto. El expediente número uno. El expediente número uno. Teniendo en cuenta que el doctor Fernando Buedoís tiene mayor cantidad de expedientes y que procede a la asignación directa al mismo. Y que son las bolitas dos y tres para que nos vea el segundo y tercer opinante. El número tres. Segundo opinante, el doctor Osvaldo Buedoís. El tercer opinante, el doctor Alexi Barreto. Y el tercer opinante, el doctor Osvaldo Buedoís. Lo que vemos, efectivamente, al corteo de nueve expedientes entre los tres miembros para el tratamiento de autos y tracopitorios. Donde se vea la asignación de los mismos y la asignación de sus números correspondientes. El expediente número uno corresponde a Jorge Bogarín Sarubi sobre mensura. El expediente número dos. Eduardo Ceferino Barrios Jara contra la firma LPG Alimentos, que será y o quien resulte responsable sobre el cobro guaraníes en diversos conceptos laborales. En el expediente número tres, procreación de horarios profesionales del abogado Lergen Máflores en los autos. Antonio Hilario Baggio contra Elwin Zacarías sobre acción preparatoria en el juicio de sus bienes. El expediente número cuatro, compulsa Doris Ingas Villalba contra Gustavo Ramón Ingas Villalba sobre el desalobro. El expediente número cinco, Graciela Trefeira La Rosa y otros contra Ana María Gómez de Álvarez y otros sobre indemnización de daños y perjuicios. El expediente número seis, informe de reputación con expresión de causa formulada en contra del juez, abogado Rodrigo Valdez Bergen Máflores en los autos. Asociación Campesina San Isidro de Jejují y otros contra Francisco Gabriel Ávalo Romero y Silvia Brites de Ávalo sobre el desalobro. El expediente número siete, queja por generación de recursos presentado por el abogado Charles Ruiz por derecho propio a patrocinio de la abogada Silvia Ruiz Proez en el juicio oficial de Ruiz Proez sobre cobra guaraníes en diversos conceptos laborales. El expediente número ocho, informe de reputación con causa presentado por el juez civil comercial y laboral de San Estalizado, abogado Esteban Vázquez. En el juicio, Primo Neri Esquivel Franco contra Camilo Cantero Florentini y otros por intervista de recorrer la posesión. En el expediente número nueve, Jorge Luis Juárez Herrera contra Mary López sobre la indemnización de Daniel Rivera Ruiz. Gracias. 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 El número dos, el expediente número dos, el primer opinante, el doctor Osvaldo de Hoy. El número uno, segundo opinante, el doctor Fernando Benito. Y el tercer opinante, el doctor Alex Hidalgo. El expediente número ocho. El expediente número ocho. El número uno, segundo opinante, el doctor Osvaldo de Hoy tiene mayor cantidad de expedientes y restamos en días uno y tres. El número tres. El número tres, el primer opinante, el doctor Alex Hidalgo. El número dos, el segundo opinante, el doctor Osvaldo de Hoy. Y el tercer opinante, el doctor Fernando Benito. El expediente número siete. El doctor Fernando Benito tiene menor cantidad de expedientes, por lo cual se procede a la asignación directa al mismo. El número tres, el segundo opinante, el doctor Alex Hidalgo. Y el tercer opinante, el doctor Osvaldo de Hoy. El expediente número dos. El expediente número dos. El segundo opinante, el doctor Fernando Benito. El tercer opinante, el doctor Alex Hidalgo. El tercer opinante, el doctor Alex Hidalgo. El expediente número nueve. Para el expediente número nueve, ingresan las boligas dos y tres, teniendo en cuenta que el doctor Fernando tiene mayor cantidad de expedientes. El número tres. El tercer opinante, el doctor Alex Hidalgo. El tercer opinante, el doctor Alex Hidalgo. Ingresa a la orilla uno. El número uno. El segundo opinante, el doctor Fernando Benito. El tercer opinante, el magistrado Osvaldo Borja. El tercer opinante, el doctor Alex Hidalgo. 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 Número 3 Segundo opinante El doctor Y tercer opinante El doctor Fernando de Lina Despediente Número 5 Despediente Número 5 Ingresa las tres bolitas Número 1 El doctor Fernando de Lina Número 6 El número 3 Segundo opinante El doctor Sané Y tercer opinante El doctor Número 6 Número 6 Número 1 Número 6 Número 6 Número 6 Número 9 Número 7 El número 3. 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 Por último procedemos al sorteo de un expediente que integran los miembros naturales de este tribunal, magistrados Osvaldo Bodoy y Alessio Barreto, que integra el conjuez Lidio Barilla y por la inhibición del doctor Fernando Benítez. El número 3. El número 3. De esta forma ponemos punto final a la presente dirigencia. Recordando que el resultado del sorteo queda consignado en los cuadernos de secretaría de este tribunal. Muchas gracias, buenos días. El número 3. El número 3. El número 3. El número 3.